Mamita, te amaré siempre, siempre Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de mi de siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré todo Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel en su carada Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de mi de siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso y se marchó de madrugada Descarada Tu nomás que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Tu nomás que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Ingrata Ingrata Uno más que jugó con mi corazón Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Siempre, siempre tú